Comencemos por el Motagua ante Diriangén. Este es uno, digamos que es el partido que más ha dado de qué hablar. Tenemos que decirlo. ¿Por qué? Porque se habla de los niveles de liga, se habla de lo que se espera de Motagua, que en cuanto a plantel es mucho más que el plantel de Diriangén. Sí. Pero en el campo nada de eso se notó. Y se habló también, y se habló mucho también porque el Motagua intenso que vimos en su debut liguero, desapareció por completo en su segundo partido allá en Nicaragua. Después hablaremos del partido contra Real España, pero esta presentación de Motagua fue muy pobre y francamente, si agregamos lo que pasó ayer en San Pedro Sula, el panorama de los azules no es alentador. Le va a ganar a San Francisco el martes. Si a Motagua no le gana a San Francisco, wow, ya estuvo. Yo digo, le va a ganar a San Francisco. El problema es que probablemente no le alcance con ganar los dos partidos que le quedan en casa. No es seguro que le vaya a alcanzar ganando esos dos partidos porque se dio ya. Porque no pudo sumar en el arranque. Recordá que solo son cuatro juegos. Sí, y perdón, y Motagua cierra contra Herediano en campo de Herediano. Ese es el problema. Entonces el panorama de Motagua no es alentador. Ponele, puede ganar sus dos partidos en casa, pero si Dirianjen suma un triunfo más y el Herediano llega con posibilidades al último partido, que si le gano a Motagua clasifico, ahí las opciones de Motagua se reducen. Bueno, pero estás dando por descartado a Motagua con que no puede hacer un partido bueno en Costa Rica. O sea, honestamente, si te remití al historial reciente de Motagua, solo sale del país y eso. Sale de Tegucigal para ir a otro equipo. O sea, Mauricio, están matando el águila antes de que llegue a volar. No, yo no. Ellos se matan solos. Yo no lo mato. O sea, ellos se matan solos. Se matan solos. Mira los números. Mira los números, Eduardo. El problema Motagua internacional, cuando sale de Honduras, es un equipo que no lo hace bien. Ese es el problema. Vos siempre me has dicho a mí, Mauricio, deja de pelearte con la estadística. Vos me lo has dicho. Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí es agarrarme de la estadística. Yo te entiendo con lo que me decís. Sí, me estás dando con una frase propia, personal. Sí, claro. No, yo aprendo de vos. Yo te hago caso. Yo te hago caso. Yo aprendo de vos. Vos me decís algo. Ey, hace sentido. Tienes razón, Eduardo. Soy buen alumno. Soy buen alumno. No lo negues. Salir de jato lladero. ¿Qué vas a decir? Es que le han expulsado jugadores en momentos claves. Y que viene después de una pérdida también el día de ayer. Que eso lo pone también contra la pared. Para decir, ey, tenemos que reaccionar. Y Real España para mí también era un buen termómetro para poder decir, voy a competir pensando en el partido el próximo martes. Tiene que ganar el partido. Tiene que ganar el partido. Creo que lo va a ganar. Yo creo que Mostaba va a ganar sus dos partidos en casa. Repito, lamentablemente eso no le va a garantizar el pase. Ahora, ahora, si se combinan los resultados, podría ser que sí. Sí, por ejemplo, que venga el Dirian Gen, le gane al Herediano en el partido que viene y Herediano vuelva a tropezar. Entonces ya llega el último partido sin opciones, Herediano. Podría ser con una combinación de marcadores. Lo que sí puedo decir en favor de Motagua es que todavía depende de ellos clasificar. Pero para lograrlo tiene que ganar los tres partidos que le quedan. Tiene que hacer nueve puntos. Imposible no lo es. Yo creo que he pensado pensar que Motagua lo pueda realizar. Pero eso implica ganar en Costa Rica. ¿Ok? Ese es el tema. Para mí, como dicen, no hay cuerpo que lo recita. Puede llegar a hacer esa diferencia. Bueno. Hay jugadores de calidad que tienen que subir su nivel, por cierto. Tienen que elevarlo un poco más. Y por otro lado, no ser tan inocentes. Porque muy desordenado tácticamente, ciertas situaciones de gol, cuando uno la ve, uno dice... O sea, jugadores que en cierto tramo dan más, por inocentadas, terminan siendo expulsados. Caso Catellaro, porque para mí esa expulsión es demasiado inocente. El caso del gol de cabeza, que le hacen los dos goles para mí también, muy inocente. La forma en que Núñez va a encarar la pelota cuando viene el centro. Le da la espalda por no tener contacto con la pelota. Y le pasa por un costado y es una pelota nada. Es una pelota bien armadita, alcolchonadita. Ya no es como la Mikasa, la Molden. Te dura, por Dios. Sí, así es. Entonces, hay que ponerle a veces el pecho a la pelota. Bueno, dejamos el Motagua. Hablamos ahora de la Liga Deportiva La Juelencia ante Maratón. Aquí no vamos a decir que es un resultado que sorprende, porque no sorprende. Maratón no llegó como favorito al partido. De hecho, hace hasta media hora, más o menos, hace un buen primer tiempo. Yo lo que sí siento es que Maratón marca el gol, consigue el gol y creo que busca muy temprano tratar de meter en la refri el resultado. Esa es la impresión que me deja. Claro, hay una reacción natural del equipo de casa, pero sentí que Maratón se estaba defendiendo muy cerca de su área. Y entonces, ese es un problema. Y el otro problema es que con todo y eso, Maratón estaba resistiendo. Estaba logrando irse al descanso con la ventaja, pero le cae ese gol sobre la hora en la primera mitad y ahí terminó de cambiar el partido. La segunda mitad fue totalmente a favor de la Liga Deportiva La Juelense. Fue muy superior y puedo decir que hasta le salió barato el 3 a 1 a Maratón. Hubo momentos en que parecía que llegaba el cuarto y si caía el cuarto puede llegar el quinto. Pero bueno, retornó con una derrota. Creo que pocos le han puesto fichas al Maratón como para clasificar a la siguiente fase. En un grupo en donde hay rivales más fuertes. ¿Incluíte ahí? No, yo me incluí. Pocos le... O sea, yo no... De entrada mencionamos... Este es un grupo muy complicado para Maratón. ¿Por qué? Porque no tiene el peso. Porque no tiene el peso para competir todavía internacionalmente. No tiene la experiencia... Y la tonta me digna. No, espérame, espérame. No, vos me preguntaste o te estoy contestando. O sea, no tiene el peso, no tiene la experiencia que tiene la Liga Deportiva La Juelense, comunicaciones, alianza. Ahí te mencioné tres rivales mucho más cancheros y más preparados para torneos internacionales que Maratón. Y Maratón lo demostró ante la Liga. Tuvo minutos buenos y después no supo qué hacer. O sea, Maratón mete el gol y no supo qué hacer, Eduardo. Así te lo puedo resumir. Eso, un equipo canchero... O sea, como que se sorprendió por el gol que hizo. No, no. Lo metió y después, ¿qué hago? No supo qué hacer. Esa es la impresión que me deja. Esa es la impresión que me deja. Un equipo canchero sabe qué hacer cuando mete un gol. El Maratón no supo qué hacer. La forma táctica, el parado del 4, que parecía un 4-5-1, pero que al final todos sabemos que era un 4-3-3. Porque si tú pones a un Alexi Vega, si tú pones a un López y no tienen la visión de marcar, no tienen el compromiso de cerrar o llegar hasta la línea de fondo de tu portería para poder defender, ahí te superan en los costados y ahí es donde sacaron la diferencia. Porque en dos de los goles se ve una distracción por parte de los que tienen que marcar, llegar hasta el área. Un desmarque de ruptura que arrancó el jugador Tico y el hondureño no lo siguió en el primero. En el segundo tiempo, el gol de cabeza hace el mismo movimiento a la espalda de un central y el compañero lo queda viendo. Entonces, para mí, cuando el profe de la Tota Medina, por eso digo, ve el video, se va a dar cuenta de que tiene que hacer correcciones tácticas y que el jugador que ponga ahí tenga la disposición de comprometerse. Número uno con marcar y número dos con el desgaste que hay que hacer también a ir al ataque. Sí, pues ahí está. Maratón así arrancó, descansa esta semana, volverá a jugar hasta dentro de semana y media en este torneo. Y vamos ahora con Olimpia frente a CAI, el juego que cerró la actuación de los clubes hondureños. Olimpia cumplió muy bien con el libreto, cumplió muy bien con lo que la teoría indicaba. Ya habíamos hablado y el Olimpia lo sabía, que este CAI no era el mismo del año anterior y había que ganarle con autoridad y lo hizo. Digo, allí Olimpia cumple, ganó con autoridad. No digo que lo barrió, que lo desapareció, pero le quitó la pelota. En ciertos tramos hasta se miró un poquito inocente el rival. Yo lo que digo es que Olimpia, algo tiene Olimpia. Mira, el rival puede ser débil, como lo fue CAI, pero Olimpia le juega con el respeto que debe enfrentar a todos los rivales. Este es débil, perfecto, pero te voy a jugar con todo y si puedo meterte tres o más, te los voy a meter. Y lo hizo. Y lo hizo. De eso se trata al final, Eduardo. No que el rival sea débil, que si me costó no me costó. No, que yo te voy a jugar con intensidad. No importa el rival que sea. Así debe ser. Bueno, acá lo destacable de Olimpia es que, número uno, los que ubicó al profesor Pedro Troglio al campo de juego, los que puso, cumplieron tácticamente para no tener un disparo largo en 90 minutos, quiere decir que algo hiciste. Sí. Entonces, en ese sentido, mi respeto para los de Olimpia. Número dos, definió. Número tres, generó varias situaciones a gol para poder generar un marcador más alto. Pero sí, mire que el Kai lo respetó demasiado. Y, pero lo respetó porque lo superó en el verde Césped Olimpia. Sí. Así es. Ok. Perfecto. Aquí hablamos ya de los, de los tres. Aquí hablamos ya de los tres. Aquí hablamos ya de los tres. Aquí hablamos ya de los tres. Gracias.